16 civiles murieron el sábado en Homs, en el centro de Siria, en un atentado con coche bomba en un barrio favorable al gobierno. Una decena de personas resultaron heridas. El camión bomba, con entre 150 y 200 kilos de explosivos, estalló cerca de un hospital del lugar. El gobierno sirio no tardó en condenar lo que calificó de cobarde explosión terrorista. Desde 2011, el conflicto en este país ha dejado más de 250.000 muertos y empujado al exilio a millones de personas.